¡Hola, perversonas! ¿Cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre virgen, acuerpada, subliminal, vedette y liosa, la coloretada. Y hoy les traigo un video perrísimo que se van a ir de chichis de la impresión. Es por eso que las invito a que esta vez le hagan al patrón, a la patrona, dejen de estar limpiando. Acomódense en el sillón Hamilton y saca la vajilla Luis XV, porque esto se va a descontrolar, guardaditas, quietecitas, acomodaditas. Hace mucho tiempo salió a relucir en las redes sociales una muchachita, en la cual protestaba del sistema educativo que tenía el país. Estaba cansada de seguir el sistema. Se hizo muy famosa por su forma de hablar y decir las cosas, muy rebelde, pues dejó los estudios y se convirtió en una famosa youtuber que últimamente ya no estaba dando de qué hablar. Pero bueno, una tiene que tragar y tiene que causar controversia. Es por eso que ella se atrevió a hablar de la marcha del 9 de marzo, de todas las mujeres que protestan por tanta violencia que está sucediendo en el país. Es por eso que voy a hacer una video reacción y la voy a despotricar. Como me robaron la celularsa, voy a hacer la video reacción aquí en mi computadora. A ver, déjale pongo más vision porque no alcanzo a ver con estos lentes. Muy bien, vamos a ver qué dice esta chica. Muy de rayito, muy verde, muy de colorado, muy mechas californianas. Vamos a ver qué dice la Mars. Sí, hay personas más en el mundo. Sí, hay personas más en el mundo. No, 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 no. Sí. Sistema retrogrado. Muy bien, pues, ¿qué les puedo decir, Jota Dauer? Huevonas, mamacitas chulas, y las están matando, las están violando. Y la trata de personas, por eso están protestando, estúpida. ¿Neta? ¿Qué no piensas, chica? Te faltaron muchos números en la balanza, chiquis. Para hablar del acoso, de las violaciones, la violencia intrafamiliar. No necesariamente se tiene que matar a una mujer para que sea considerado violencia. Es muy fácil estar abriendo la boca detrás de una cámara en tu casa, guardadita, quietecita, muy quitada de la pena. Pero me admira que siendo mujer, pienses así, porque tú sabes lo que vive una chica día a día. El ser menospreciada, acosada, humillada, por el simple hecho de ser mujer. O no me digas que nunca te ha pasado algo así, porque no te creo. Pero te voy a decir una cosa, no escupas para el cielo, no andes de habladora porque se te va a regresar. Nada te exenta de que te pueda pasar algo como esto. Ojalá y no te toque vivir una situación así. Para que no andes diciendo que esas chicas van a ir a protestar porque son unas huevonas. Pero te recuerdo que tú dejaste tus estudios. Y no te gustaba ir a la escuela porque no te querías levantar temprano. Porque no querías escuchar a los maestros, no querías hacer tareas, soportar a tus compañeros. Todo lo que conlleva ir a estudiar a una escuela. Y dime mami, ¿eso no te hace ser una huevona? Y peor aún, para después terminar de youtuber. Ay, meterse con dones por la nariz. ¡Wow! Fíjense Jotas que precisamente hace dos días me tocó ver un video en la cual una muchacha fue agredida por un hombre. Ella estaba trabajando bien a gusto en una tienda cuando de repente llega ese tipo. La agarra, la empieza a golpear y se la lleva arrastrando al almacén. Empiezan a forcejear, la amagó y todo es grabado por las cámaras del lugar sin que nadie llegue a ayudarla. Causa bastante hipotencia ese video. Al final la terminó metiendo en la cámara fría, la violó, la asesinó, la golpeó. No sé qué sucedió ahí porque se corta el video. Dios quiera y esté viva la pobre. Y te quiero preguntar, ¿esas chicas están haciendo el paro por huevonas? ¿O porque no tienen nada que hacer? La violencia existe en este país tanto para los hombres, las mujeres, los transexuales, los homosexuales, para toda la gente. Esperemos si algún día no te pase algo similar a ti, a tu hermana, a tu prima o a alguien conocido. Porque estoy segura que no volverás a llamar a esas mujeres pinches viejas huevonas. Piensa niña, analiza lo que dices. ¿Qué falta de respeto tienes, ignorante? Aquí la importancia Jotas de saber a qué youtuber seguir. Porque culpa y tipejas como esta, la gente piensa que no pasa nada. Que es mejor quedarse guardaditas, quietecitas en su hogar, sin decir nada. ¿Pero qué crees amiga? Déjame informarte que sí está pasando y las están matando. Y ya basta de estar malinformando a la gente. ¡Qué horror! Y es la misma tipeja que estaba en contra de los matrimonios igualitarios. ¡Ay no! ¡Perversas! Hasta aquí mi mega ultra varonil y lioso videoblog. Cuénteme, ¿qué opinan ustedes de las declaraciones de estas mujeres? Me dan ganas de cacheteármela para que no esté hablando nada más porque tiene un cico. La muy estúpida. Y cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto que está sucediendo? ¿Están de acuerdo, están en desacuerdo con este paro laboral el 9 de marzo? Un día sin mujeres. Yo me voy a unir, claro que sí, con todo y hormonas, Jotas. Hablando de delincuencia, Jotas, fui violado, trajada, robada, estafada, como las peores. Me robaron mis celulares, lo dejé. Ay, es que ni me acuerdo, tenía tanta gente en el Cibers. Y llegó alguien, un maligno, maldito. Y se llevó mis celulares, estúpidas. Adiós HD y 60 fotogramas por segundo. Es por eso que les quiero pedir a ustedes pudientes, principalmente mis amigas, mis seguidoras griegas, que son las que tienen dólares. Tenía yo el celular, es el, era, ay babosa, el Samsung Galaxy S6. Porque graba en 60 fotogramas, perrísimo, chiquis. Y pues si alguna de ustedes quiere donar, ay, es que no sé, si tienen el celular, mándenmelo, perra. Si tienen el dólar, como sea, loco, pero tiene que estar barato. Pero, no sé, ay, no sé en cuántos estés, estúpidas. Para grabar perrísimo, porque este no graba tanto. Padre, ay, no, me quedé sin el número, perra. Voy a ir, no tarde en ir, a comprar un chip y recuperar mi número. Ay, no, estúpidas. Mis contactos, las fotos, ay. Lo bueno que tenía contraseña, perra, si no. No quiero que me pase con mi otro celular, que lo dejé en Vallarta. Y después me empezaron a explicar todo lo que tenían. Y es una larga, larga historia. Lo bueno que este ya tenía la contraseña. Así que el chacal no va a ver mis videos de Mujeres enseñando mis quesos anchos. No, estúpidas. Voy a dejar mi número aquí. Quien quiera donar para el celular, perras, porque no. Yo quiero HD perrísima para ustedes, Jotas. Aquí voy a dejar toda la información. No tardo en, ya, recuperar el número. El número se lo puedo recuperar. El celular, ya, no, estúpidas. Pues ya ni modo, Jotas. Así que ayudando con ayudanda. Perras no sean malignas, no sean perras amigas de Estados Unidos, que son las más pudientas. Suéltanle, malditas. Bueno, recuerden que las amo y las quiero ver triunfar, corazones. Muy, muy perversas. Soy una señora. ¡Gracias! 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 Gracias.